La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques, malos espíritus Y a muchos ciegos les otorgó la vista y respondiendo les dijo Id y anunciad lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Los sordos oyen, los muertos resucitan Los pobres son evangelizados Y bienaventurado el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio que leemos hoy es el mismo que leímos domingo con una diferencia El domingo era de San Mateo y es de San Lucas Pero el texto prácticamente en esencia es el mismo Como siempre con pequeñas diferencias Igual que cualquier persona Cuando dos personas relatan un mismo hecho En el mismo hecho se ven pequeñas diferencias Diferencias compatibles pero diferencias Pero el núcleo esencialmente el mismo Y como ya decíamos el domingo Este Evangelio tiene sus problemas Un problema de apariencia y un problema de realidad ¿Cuál es la apariencia? La apariencia es Juan Dice exactamente Juan llama a dos discípulos Los envía al Señor Y dice ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Aparentemente Juan duda Duda sobre si Jesús es El Mesías O no Ahora bien Para entender bien el texto Uno se adhira A cómo lo pensaban los cristianos antiguos Que veían en este texto Porque la tradición de la iglesia Pesa muchísimo para entender el Evangelio Y lo peor que podemos hacer a veces es pensar Sin estudiar antes Simplemente leer lo que pone Y dar nuestra interpretación Y muchas veces nos equivocamos cuando hacemos así Porque hemos de ver que es lo que la iglesia ha pensado De generación en generación sobre este texto Y que nos vienen a decir los padres de la iglesia De forma prácticamente unánime o casi unánime Pues que aquí no hay duda Por parte de Juan Es la forma de hacer de Juan Juan lo que quiere es presentar a Cristo A sus discípulos Ya lo había hecho Si os acordáis Esto sale en el Evangelio de Juan Casi al principio Cuando Juan el Evangelista Y Andrés se van a encontrar con Son discípulos de Juan Bautista Se van a encontrar Y justo lo encuentran en el momento después del bautismo de Jesús Y preguntan por el Mesías Y él les indica Que es Jesús El Mesías Dejan a Juan Se van con Jesús Lo conocen por primera vez Están con él aquella noche Y a partir de ahí ya pasan a ser discípulos Y presentarán a Andrés Presentarán a Pedro A Jesús Será el primer apostolado Y los padres de la iglesia nos dicen Hay dudas en Juan No, no hay dudas ¿Qué es lo que hay? Es la forma de hacer De Juan ¿Qué es? Y esta forma de hacer Es la propia En el fondo De todo apostolado Que es No se va al apostolado Solo con teorías Sino con la práctica ¿Qué es lo importante? Id y conocer a Jesús Preguntárselo Ver lo que hace Veréis entonces Si es o no el Mesías Y se lo hace a estos discípulos Como él ya previendo su muerte Para que todos los discípulos de Juan Que pregunten Por medio de estos dos Puedan llegar a Cristo Entonces no es cuestión de dudas Es pedagogía De cómo hace Juan Para que sus discípulos Lleguen a Cristo Al Mesías Es cierto que la apariencia Con nuestra mentalidad Además estamos en una generación Bueno, no solo esta Ya la anterior A partir del siglo XX Donde para nosotros Todo es la duda Hemos de dudar de todo Las certezas se ven como Casi pecado mortal para muchos Y sin embargo desde la fe Hay la certeza de la fe Que no es una certeza matemática Es de otro tipo Es a nivel moral Y a nivel espiritual Pero esa certeza Que nos lleva a Cristo Como único Señor Único Salvador Aquel al que hay que conocer Personalmente El cristiano De conocer a Cristo Personalmente Lo conoce Lo conoce Lo conoce sí Por la tradición Y las escrituras Pero por los sacramentos Se nos da a cada uno De nosotros De forma personal En la Eucaristía Se nos da a cada uno En el bautismo Se nos consagra Él mismo Nos consagra Haciéndonos hijos De Dios En lo que es el sacramento De la penitencia Por medio del sacerdote Pero es Él El que perdona Los pecados En todos los sacramentos Cristo actúa Haciéndose Cercano del todo A nosotros Dándonos su gracia Para que podamos Vivir de Él Y llegar A la vida eterna ¡Gracias!